Y hay un poquito más adelante, a ver si podemos, acción, vamos a verlo, nos ponemos en movimiento, fíjate, aparez, como busca este movimiento, y aquí está el movimiento, fíjate, mirad la distancia donde está, genial, este chico, atención, que está llamado a grandes cosas, no es fácil. Y hay un poquito más adelante, a ver si podemos, acción, vamos a verlo, fíjate, mirad la distancia donde está, y observad, observadlo, y aquí está el movimiento, fíjate, es decir, la capacidad de improvisación que tiene este genio, perfecto. No es fácil. Y hay un poquito más adelante, a ver si podemos, acción, vamos a verlo. Y aquí está el movimiento, fíjate, perfecto, es decir, la capacidad de improvisación que tiene este genio, genial, este chico, atención, que está llamado a grandes cosas, y observad, observadlo, aquí está el movimiento, fíjate, perfecto. No es fácil. Y hay un poquito más adelante, a ver si podemos, acción, vamos a verlo, fíjate, como provoca a delantera, como busca este movimiento, y aquí está el movimiento, fíjate, observad esa pierna. Y bueno, esto ya, les cuéntame otra historia, ¿no? No es fácil. Ahí hay un poquito, una gotita antes, un poco más adelante. Vamos a ver, terminar esta obra de arte, por favor. Fíjate, espacio libre, y observad, este hombre, mirad la distancia donde está, uno, dos, tres, cuatro elementos, y observad, sensacional. Esto es táctica, esto es táctica. Y bueno, esto ya, les cuéntame otra historia, ¿no? Esta es mi mención especial. Esto está en posesión de los dioses, esto es de los crafts. Genial, este chico, atención, que está llamado a grandes cosas, perfecto. No es fácil. Y hay un poquito, una gotita antes, un poco más. Un poquito más adelante, a ver si podemos, acción, vamos a verlo. Nos ponemos en movimiento. Toca por el medio. Fíjate, como busca este movimiento, y aquí está el movimiento, fíjate. Mirad la distancia donde está, y lo que nos va a sorprender, es decir, la capacidad de improvisación que tiene este genio. No es fácil. ¿Vamos a verlo? De adelante. Y yo creo que los, habla por sí solo los documentos. Yo creo que este es el premio a la piedra, diríamos, angular de este nuevo Real Madrid, José. Bueno, ¿te parece que, como está el intermedio de Wyoming, pon esto? ¿Por qué no das paso tú, para que lo tengan ellos ya? Previsto. Dile ahí, a Wyoming, ¿te está viendo ahí? Dile algo. Sí, cuando queráis. La verdad que estamos soportando lo que estáis haciendo estoicamente, pero bueno, yo creo que el fútbol... Bien, ¿no? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta lo que hacen? Bueno, lo acepto, simpático. Pero a mí me encanta. ¿Por qué no te gusta mucho, a ti? Me encanta el fútbol. ¿Qué le parece que quedas mal tú cuando te lo ponen en el intermedio? No, yo no quedo ni mal ni bien. Yo lo que trato de hacer es a tus televidentes ponerlo en... Pero dile, si te ha sentado mal, Dicelote, ¿está bien? No, 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 en absoluto, no me siento mal. Vale, gracias. Ahí hay un poquito más adelante. Acción, vamos a ver terminar esta obra de arte, por favor. Fíjate, cómo llega, cómo engancha, mirá la distancia donde está y observá, sensacional. Se produce el desequilibrio, buscan el lado débil, buscan el lado débil. Esto es táctica, ¿eh? Esto es táctica. Parece que va a morir, pero sigue viva. Aquí la pone de cara y aquí está el movimiento. Fíjate, esto evidentemente es una necesidad. No es fácil. Ahí hay un poquito, una gotita antes. Sí, un poquito más adelante. Acción, vamos a ver terminar esta obra de arte, por favor. Cómo giras que observar qué se produce. Aquí está el movimiento, fíjate. Sensacional. Aquí lo vamos a ver en la repetición, observar lo que es capaz de hacer. Dejan pensar al crack de los cracks. Este es mi hombre. Esto está en posesión de los dioses, de todos. Esto es de los cracks. Tiene una categoría inconmensurable. No es fácil. Ahí hay un poquito, una gotita antes. Sí, un poquito más adelante, a ver si podemos. Acción, vamos a ver terminar esta obra de arte, por favor. Este es mi hombre. Fíjate, dejan pensar al crack de los cracks. Cómo busca este movimiento. Y aquí está el movimiento, fíjate. Aquí lo vamos a ver en la repetición, observar lo que es capaz de hacer. Evidentemente, tiene una bazoca en la mano. Utilizado en exceso, termina reventando en la mano. No es fácil. Y vamos ahora con algo sorprendente. Por primera vez, el intermedio y un programa de intereconomía hablan el uno del otro sin darse caña. Es más, no solo no nos damos caña, sino que hablamos bien el uno del otro. Nos referimos a Punto Pelota, cuyas imágenes utilizamos habitualmente en este programa para hacer vídeos manipulados y que a los colaboradores de Punto Pelota les hace mucha gracia, por cierto. Atentos. Es el intermedio también, que aparece, cubren a Carmen de Mairena en Punto Pelota, lo cual es un poco fuerte. Sí, sí, se le han colado, mira. ¿Hay alguien más que cumple años hoy aquí? ¿Quién es? María, nuestra cámara. Te saluda ahí, saluda la cámara, si te está viendo. María, sí. Ahí está. María, vente, vente. Vente a la cámara y vente. Vente a la cámara. Hay gran diferencia. Hay gran diferencia. Hay gran diferencia. Venga. En primer lugar, me gustaría agradecer a los compañeros de Punto Pelota que se tomen con tan buen humor nuestros vídeos manipulados. Y en segundo lugar, quiero lanzar un reto a Jorge de Alessandro y a Josep Pedrerol. Por favor, música de reto. No, 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 me reto que te cagas. Josep Pedrerol y Jorge de Alessandro, ¿os atrevéis a venir al intermedio a comentar vídeos? Sí, imagino que sí porque sois valientes. Por eso os lanzo otro reto, otro reto, tocho que te cagas. ¿Os atrepéis a venir al intermedio a comentar vídeos por vuestros propios medios? Así nos ahorramos el caso. No hace falta que contestéis ahora. Mejor hacedlo en vuestro programa y así nos ahorramos también la llamada de teléfono. Reto lanzado. Si tenéis valor y coche propio, vendréis. Ahí hay un poquito un agotitante. Sí, un poquito más adelante a ver si podemos... Acción, vamos a ver terminar esta obra de arte, por favor. Fíjate cómo busca este movimiento y aquí está el movimiento. Fíjate, aquí nos vamos a ver en la repetición a observar lo que es capaz de hacer. Fíjate, tiene una enorme tendencia a cargar al pasillo izquierdo. Inclusive yo últimamente lo he hecho. Que no es fácil. Ahí hay un poquito un agotitante. Sí, un poquito más adelante a ver si podemos... Este chico, atención, que está llamado grandes cosas. Este es mi hombre. Lo que es capaz de hacer, parece que va a morir, pero sigue vivo. Va levantando el rostro y aquí está el movimiento. Fíjate, es decir, la capacidad de improvisación que tiene este genio. Aquí nos vamos a ver en la repetición a observar. Eso hay que observar en todo terreno. Observarlo. Esto es el rigor. Estuvo magistral. No es fácil. Ahí hay un poquito un agotitante. Un poquito más adelante a ver si podemos... Observar la seguridad que otorga. Acción, vamos a verla. Lo que es capaz de hacer, sin apoyo. Fíjate, al revés. Y aquí está el movimiento. Fíjate, observarlo. Observar este culo. Espectacular. Apertura. Perfecto. Y bueno, esto ya, cuéntame otra historia, ¿no? Este es mi hombre. Fíjate cómo rompe. Esa delantera es una cosa espectacular. Inclusive yo últimamente lo he hecho. No es fácil. Ahí hay un poquito un agotitante. Sí, un poquito más adelante a ver si podemos... Acción, vamos a verlo. Este es mi hombre. Mirá la distancia donde está. Cómo engancha, cómo se va de un hombre. Gira y arranca nuevamente. Toque. Observa. En todo terreno. Observarlo. Aquí lo vamos a ver en la repetición. Observar. Aparece nuevamente el crack. Ahí está. Con qué facilidad el crack sale de esta jugada. Mirá lo que es un contraataque en toda regla. Observa el crack argentino. Es mi ídolo. Tiene una categoría inconmensurable. No es fácil. Ahí hay un poquito un agotitante. Un poquito más adelante a ver si podemos... Y vamos para mí a la asociación más importante. Mirá la distancia donde está. Va por él. Toque. Se produce el desequilibrio. Cómo llega. Cómo engancha. Cuando llega no puede reaccionar. Esto es un rara avis. Aquí lo vamos a ver en la repetición. Observar. Comienza. Y comienza la carrera interminable. Se produce una acción. Se produce otra. Y observar. Cómo atacó. Con los dientes levantados para morder. Yo no sé cómo se puede dominar esto. No es fácil. Jorge, que tienes que ir al intermedio, macho. Que les tienes que enseñar de fútbol a los de la sexa. Que no tienen ni idea. Alessandro, bueno, que... Que me han dicho que te convenzca para que vayas al intermedio. A ver si alguna vez puedes ir. Tienes que ir porque es un programa muy divertido. Y en el que te lo vas a pasar genial. Mister, yo sé que tú eres un buen tío. Porque tenemos amigos en común. Y yo sé que tú te lo vas a pasar muy bien. Y vas a dar mucho juego. Y te van a conocer lo buen tío que eres. Buen entrenador. Y sobre todo Salado también. Que creo que también lo eres. Vente al intermedio, hombre. No me hagas esto. Que tengo el cuchillo en el cuello. Bueno, Jorge. Está claro que ya es como casi una encerrona. Y bueno. Y vas a tener que ir al intermedio. Porque, bueno, con esta presión yo creo que no vas a poder aguantar. Alessandro, estoy deseando que vengas. Es porque tengo muchas preguntas relacionadas con el mundo del fútbol que solo tú me puedes responder. Por ejemplo. ¿Por qué los futbolistas cuando hacen una barrera se tapan sus partes y no la cabeza? Debería ser al revés. Invierten mucho más dinero en mechas que en calzoncillos. Ahí hay un poquito en una gotita antes. Un poquito más adelante a ver si podemos... Este chico, atención, que está llamado grandes cosas. Aparece en un movimiento de ruptura. Observar qué posición. Toque. Pum. Gira. Con qué facilidad sale de esta jugada. Aquí lo vamos a ver en la repetición. Observar. Busca hacia adentro el chaval. Observar. Aquí recibe. Se produce el desequilibrio. Se produce el rebote. Y arranca nuevamente. Y aquí inicia su galopada, que también está en su libro. No es fácil. Guayomi, nos estás invitando. El duelo está pendiente. Creo que inclusive te van a embargar hasta las sillas. Yo no quiero crearte un ejince de rodilla, como bien decías tú. Porque tanto Pedrerol como yo pesamos muchísimo. Agradecerte el trato. Y bueno, creo que vamos a reflexionar. Yo desde Buenos Aires. Josep desde Vía La Yetana o Plaza Cataluña. Vamos a ver cómo enfocamos la temporada del 2011. Las espadas en todo lo alto. Ahí, ahí un poquito en una gotita. Sí, un poco más. Un poquito más adelante, a ver si podemos. Vamos a otra jugada. También de estas que estamos llamando estériles. Mirá la distancia donde está. Y lo que nos va a sorprender. Fíjate. Cómo llega. Cómo engancha. ¡Pum! Sensacional. Y se queda absolutamente incapacitado. Aquí lo vamos a ver en la repetición. Observar qué posición. Ese golpeo interior. Toque. Aquí suena la arma. El chaval lloró. Se queda castrado. Pero esto, evidentemente, es una necesidad. No es fácil. Venga, está viéndote, Guayomi. Dile algo. Simplemente que pacte contigo. Estamos a su disposición. Y espero que... ¿Vamos a ir, Jorge? Yo creo que deberíamos ir. Si nuestros televidentes no es así, lo quieren, ahí estaremos. Díselo, díselo. Guayomi, si el jefe quiere, tendremos que estar contigo. Iremos al intermedio, ¿vale? Iremos. Amigos para siempre, mi chaval, mi chaval, mi chaval. Más, 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 más. ¡Uf! Y el chaval, mi chaval, mi chaval. Se queda bien, mi chaval. Y el chaval, mi chaval. Pedrerón, D'Alessandro, bienvenidos a la sexta. Ahí hay un poquito, una gotita antes. Sí, un poco más. Un poquito más adelante a ver si podemos... Este chico, atención, que está llamado Grandes Cosas. Este es mi hombre. Latrini, Latrini, habla de ti por detrás Y dice la otra, ¿y tú la entiendes? Un genio, es el hijo que todos queríamos tener Para mí el mejor hombre Y aquí está el movimiento, fíjate Aquí lo vamos a ver en la repetición Observar esa pierna Ya como mete el cambio de ritmo Pero es que se hace esto El chaval estuvo magistral No es para nada Ahí hay un poquito más de titán Sí, un poquito más adelante a ver si podemos Acción, vamos a verlo Fíjate Ahí están los dos depredadores ¡Pum! Sensacional Lo vamos a ver en la repetición Observar cómo llega Elegantemente Va levantando el rostro Va buscando un socio Gancho Se produce el desequilibrio Y cabezazo Aquí podríamos estar hablando del drama No es fácil Punto pelota y el intermedio No sabemos cuál será el resultado Pero sea lo que sea No será peor que Enrique Iglesias Próximamente Punto pelota y el intermedio Juntos por un día Fusión imposible Ahí hay un poquito Un poquito más adelante A ver si podemos Vamos a terminar esta obra de arte Por favor Este es mi hombre Vemos que comienzan a conectar Vamos a ver el movimiento Y aquí está el movimiento Fíjate Uno, dos Y arranca nuevamente Observarlo ¿Cómo mete el cambio de ritmo? Hay que observar En todo terreno Ahí es donde empieza a machacar Este chico, atención Que está llamado Grandes Cosas Es el hijo que todos queríamos tener No es fácil Ahí hay un poquito Una gotita antes Un poquito más adelante A ver si podemos Vamos a terminar esta obra de arte Por favor Observemos esta sociedad Observar Dos contra uno en banda Esta es la zona donde lo martillaron Vamos a verlo Nuevamente Como apoya a su compañero Yo no sé cómo se puede dominar esto Pero observar la distancia Que hay entre líneas A mí esta jugada me ha encantado La presión Observar Todo basculando Todo basculando Esta es la clave del éxito Esto es lo que hace bien Mauriño Y estamos hablando Por favor del minuto 6 No es fácil Ahí hay un poquito Una gotita antes Un poquito más adelante A ver si podemos Vamos a otra jugada También de estas Que estamos llamando estériles Mirá la distancia Donde está Y lo que nos va a sorprender Pum Sensacional El chaval Lloró Vamos a verlo Nuevamente Fíjate Va levantando el rostro Busca el lado débil Gancho Perfecto Como atacó Y como destrozó Con los dientes levantados Para morder Donde se lo puede ser No es fácil Vamos con la última pregunta Ahora que estáis con Wyoming Frente a frente Como aficionado al fútbol Me gustaría haceros una pregunta ¿Es Wyoming Tanguy como parece? Esta pregunta Perdonad Esta pregunta Voy a responder yo Pues mira No Soy heterosexual Y no solo lo digo yo Lo dicen todos los tíos con los gemelillos Ya tiene claro Un fuerte aplauso Queridos amigos Hasta aquí nuestra programa de hoy Quería Proceder el aplauso más grande De nuestra temporada Para Jorge Alessandro Y para Josef Pedro Lloro Muchas gracias 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 Gracias